¿Qué es el club Rotario Piedra Negras? En este caso nosotros haremos llegar este material al hospital Salvador Chavarría y a la clínica hospital del seguro social, la número 11, que son los dos hospitales que hasta ahorita son los que están manejando los pacientes con infección. Bueno, ahorita mencionaron ahí la cantidad, no la tengo en mente, pero lo que sí les digo es que independientemente de la cantidad, mucha o poca, cualquier cosa es de mucha ayuda, de mucho beneficio, como lo pudieron ustedes constatar, sobre todo para proteger a nuestro personal médico que está al frente de estos pacientes.